¿Tu empresa se está preparando para competir con las empresas del futuro? ¿Te sientes listo para entrar al mundo laboral con tus conocimientos y habilidades actuales? ¿Quieres abrir tu propia empresa pero te da miedo que se venga abajo? Lean Six Sigma Institute cuenta con certificaciones en los niveles de Yellow Belt, Green Belt y Black Belt, así como diversas especialidades. Todas ellas enfocadas en preparar a las personas para identificar las limitantes de la productividad y generar proyectos de alto impacto mostrando resultados a corto plazo. La certificación se conforma en dos etapas. Formación teórica 40 horas, durante las cuales se realizan dinámicas y ejercicios ejemplificando situaciones actuales de las empresas. Formación práctica. Realización de un proyecto 100% práctico con el apoyo de un consultor experto en la metodología Lean Six Sigma. ¿Quién te guiará en la preparación e implementación de tu proyecto? ¿Dónde aplica? Algunos ejemplos. Construcción, logística, manufactura, comercio, agricultura, salud, restaurantes, hotelería. La certificación tiene una vigencia de tres años, durante los cuales puedes reforzar los temas que gustes de manera presencial en la región sin ningún costo adicional. Solamente ponte en contacto con nosotros. Pregunta ya por las becas disponibles para los próximos grupos. ¡Gracias! ¡Gracias!